El gobierno expidió un decreto para eliminar 33 puestos de trabajo, entre ellos tres consejerías presidenciales. La reducción de cargos generaría un ahorro de 2 mil millones de pesos. Como parte del plan de austeridad que adelanta el gobierno nacional, el presidente Iván Duque firmó el decreto 1186 que suprime 33 cargos del Departamento Administrativo de la Presidencia. El ahorro de la reestructuración son 1.300 millones de pesos al año. 1.300 millones de pesos al año donde nos concentramos en cargos de alto salario. Pero adicional a esos 1.300 millones se genera un ahorro cercano a los 700 millones. Sin embargo, el mismo documento expone la creación de 28 puestos, entre ellos una oficina para integración socioeconómica de población migrante que según la presidencia seguirá trabajando bajo la gerencia de fronteras. Aquí no estamos creando nuevas posiciones, sino que estamos tomando cargos que ya existían, los estamos fusionando en algunos casos y estamos haciendo esos ajustes. Aseguró el director del Departamento Administrativo de la Presidencia que esta medida se suma a otras decisiones que se seguirán tomando para promover el ahorro. Se está buscando disminución en temas de etiquetes, en temas de contratistas, en temas de viáticos, en temas de eventos, en temas de publicidad y en eso viene la mayor concentración que se ha hecho. También aclaró que en el caso de los mayordomos son dos puestos que se encuentran en la finca de Ato Grande y en la Casa de Huéspedes de Cartagena. ¡Gracias!